Subieron la mota, también el alcohol Subieron la mota, también el alcohol niño Subieron la mota, también el alcohol Y ahora es más caro ponerse un pasón ¿Qué le pasa muchacho si qué borracha? La peste de los chicos huele bien gacho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás en la ruina por andar de culero Todos trabajan y tú estás durmiendo Y esperas la noche para estar bebiendo Mientras invitas a todos las copas Todas las chiquitas se quitan su ropa Su vieja me dijo que le eche la mano Que no tiene chamba, da punto su hermano Óyame mi copa, no largas de pedo Te digo las cosas y síguete necio Hey, ya te quiero ver Eres un pará, un parásito Hey, hey, calla, tranquilo, ves Ay, pendejo Hey, tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso Si no se te para, fue por encajoso No te preocupes, que ya hay medicina Si no se te quita, te pone en vagina Me pide estresado, me paga mañana Si no tiene paro, me presta su hermana Tiene una deuda que debe millones Tendrá que bajarse los pantalones Buename, mi compa, ya está muy jodido Yo quiero ayudarle, pero no he jodido Metiste la pata donde no debías Perdiste lo que tenías Hey, hey, ya, tranquilo, ves Eres un para, un parásito Hey, hey, ya, tranquilo, ves Eres un para, un parásito Hey, hey, ya, tranquilo, ves Eres un para, un parásito Hey, hey, ya, tranquilo, ves Eres un para, un parásito Dicen que por las noches nomás se le iba a empuro chupar Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar Ya ves, ya son los pies, ¿cómo la ves? Listo pa' la fiesta otra vez Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo Para cuidar a tu mujer Hey, ya te quiero ver Eres un pará, un parásito Hey, ya te quiero ver Eres un pará, un parásito Hey, ya te quiero ver Eres un pará, un parásito Hey, ya te quiero ver Eres un pará, un parásito Hey, ya te quiero ver 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 Eres un pará, un parásito Hey guy, get the kill man, eres un parásito Hey guy, get the kill man, eres un parásito Hey guy, get the kill man, eres un parásito Hey guy, get the kill man, eres un parásito